Ustedes saben que ustedes están para cuidar a mi papillo, mi papillo el hombre más fuerte, mi papi. Saludos. Ay mi papillo. ¿Cómo están mis hijos? Papi, ¿cómo estás? He dicho que no me beses. Es que tú eres el hombre más guapo. Usted es el hijo del hombre más guapo, este otro rato y son las aledañas. Lo que pasa es que tú eres mi daddy, papi. Tú eres mi daddy. Yo tengo que besarte porque tú eres mi papá. Papi, tengo para decirte que le aumenté el sueldo a tu seguridad. Esa es seguridad fuerte, ¿sí? Espere, espere mío, espérese, espérese. ¿Por qué a usted solamente le aumentó el sueldo a uno de mi seguridad y a él no? Porque él no me gustó como lo hizo. Rágame, ¿tienes una orden?